y vamos a la una preparada de la mochilita hemos venido hoy a la fiesta tailandesa a barcelona vamos a ver que nos encontramos bueno ya estamos aquí en el gas de tío y bueno pues yo pensaba que iba a ser otra cosa ya veremos bueno pues esta es la programación no se lo que veremos los tickets refrescos 2 euros agua 1 euro aperitivo postre 3 a 5 ahora vendremos a comprar hemos dado una vuelta ah 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos pecado, ya hemos pillado el primer postre tailandés, que esto es de coco, pues estaba buah, estaba buenísimo. Bueno, como he dicho, voy a pecar. He comprado ya el primer postre, que esto es de coco. Allí en Tailandia estaba buenísimo y buah, ahora voy a liberar recuerdos. Bueno, ya está bueno, mira. Bueno, vaya. ¡Suscríbete al festival de cultura tailandesa Ola Tailandia 2018! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.